Tema de la mañana de hoy, dijimos, bueno, vamos a ir con el tema de la tormenta de Santa Rosa. Se dice que llega 10 o 15 días antes o 15 días después, ¿no?, del 30 de agosto. Sí, bueno, yo tengo la teoría que llega 6 meses antes o 6 meses después. Eso nos mandó recién un oyente. Sí, también. Sí, en realidad, a ver, yo soy un convencido y tengo a su dinero técnico como para demostrarlo, de que la tormenta de Santa Rosa es una creencia popular. Básicamente se debe a que en esta época del año, digamos, empieza a perder predominio las masas de aire más estables y frías que se generan durante el invierno para dejar lugar a masas de aire algo más cálidas y un poco más activas que empiezan a predominar durante la primavera. No nos tenemos que olvidar que también en esta época del año, digamos, lo que es la mediada o final de la primavera, empezamos con lo que es el aumento del régimen de lluvia, digamos, en el año en esta región y empiezan a aumentar los volúmenes de lluvia, ¿no? Entonces, en función de eso, el servicio meteorológico ha desarrollado todo un estudio, un análisis de la frecuencia de aparición, la frecuencia de ocurrencia de la famosa tormenta de Santa Rosa, ¿y a qué han llegado? En 114 años de monitoreo que ellos llevan, de eventos de lluvia, solo en 64 oportunidades, o 63 oportunidades, por ahí andaban, no recuerdo bien, se ha dado que en el entorno de los 5 días antes, 5 días después del día de Santa Rosa, se ha tenido una tormenta. Eso representa un 51% de probabilidades de ocurrencia. O sea, casi el 50% de las veces no se ha dado, entonces, digamos, matemáticamente y estadísticamente, no se puede decir de que para esta fecha tenemos una tormenta, ¿no? Exacto. Bueno, a ver, Cristina, realmente, entonces, ¿puede considerarse como un fenómeno recurrente? Con un 50% de probabilidades, no. Ah, no. Es como el viejo chiste, es como el viejo chiste que le dicen a los meteorólogos, que tenés un 50% de probabilidades que llueve y un 50% de probabilidades que está en el sol. Bueno, básicamente es lo mismo. Digamos, sí, estamos en una época del año en la cual se puede dar tormenta, pero de ahí, asociarlo a una fecha determinada y a un evento determinado, no, es imposible. Imposible. ¿Y cómo va a estar el tiempo? Ya que estamos hablando de esto, ¿cómo va a continuar el tiempo, el clima, para los próximos días, Ignacio? Bueno, en general lo que se está viendo es que en toda la región hay un predominio de una masa de aire cálida y húmeda que por momentos se estabiliza un poco, por momentos tiende a inestabilizarse, producto justamente, digamos, por ser una masa de aire cálida. Pero también se está viendo, digamos, el avance de un sistema frontal el cual debería estar llegando hacia el sábado o primeras horas del domingo a nuestra región.